Hola, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente en este su canal, La Cocina de María. Hoy vamos a preparar una salsa tatemada para lo que ustedes quieran, para tacos, para tostadas, para lo que gusten, les va a encantar. Acompáñenme para que les den los ingredientes. Vamos a necesitar medio kilo de jitomate o 4 jitomates, 150 gramos de tomate pelado y lavado, un diente de ajo grande, chile chipotle seco al gusto, yo voy a ponerle 4, sal la necesaria y un poquito de agua. Vámonos al procedimiento. Vamos a colocar nuestros jitomates primero a que se tuesten, se tatemen perfectamente bien por todos sus lados. Una vez bien tatemados, los vamos a retirar, vamos a dejar enfriar un poquito y vamos a pelarlos. Aquí mismo vamos a agregar también nuestros tomates y lo mismo los vamos a tatemar, estos sin que se nos quemen. Y una vez tostaditos, también los vamos a retirar y los reservamos. Ahora ponemos a tostar nuestros chipotles y el ajo con todo y cáscara, obviamente lo vamos a pelar. No importa que el chipotle este sí quede muy muy doradito, este no pasa nada, así que los vamos volteando. Una vez bien tostados, los vamos a retirar y los vamos a ir agregando al agua caliente. Ya pelados los jitomates, los agregamos aquí a nuestro vaso de la licuadora. Agregamos también los ajos, el tomate. Y los chipotles que ya se estuvieron remojando en el agua y ya están blanditos. Y vamos a moler. Voy a moler en la velocidad más baja porque tampoco quiero que se me haga un puré. Agregamos nuestra salsita aquí a nuestra salsera. Y vamos a agregar sal al gusto. Y así es como ya queda lista nuestra salsa. Si ustedes la quieren un poquito más aguadita, agreguen un poquito más de agua. No pasa nada, pero tiene una consistencia perfecta y está deliciosa. Queda lista para disfrutar y compartir. No se pierdan el próximo video porque vamos a utilizar esta salsa para unos deliciosos tacos. No se pierdan el próximo video.